La belleza es subjetiva y diversa. A través de los años hemos visto cómo la moda ha evolucionado, dejando los estereotipos de lado y teniendo una apertura en donde todos pueden aprender. Y esto particularmente es lo que busca la Municipalidad de Maipú a través de su Escuela de Modelaje y Desarrollo Integral, que en su inauguración oficial 2016 quiere que muchos vecinos puedan aprender y ser parte de este soñado y diferente mundo. Segundo año consecutivo dimos inicio a este proyecto acá en la comuna del año 2015 y estamos con esta segunda etapa con una cobertura maravillosa con niñas desde los 5 años hasta mujeres sobre 50. Han ganado confianza, se han dado cuenta que más allá de los atributos físicos, de la edad o de cualquier tipo de condición, los límites están solamente en la cabeza. Podemos a través de este taller cumplir este anhelo también de juntar a las familias a través de una actividad tan lúdica y también de mucho aprendizaje como una Escuela de Modelaje y Desarrollo Integral. Los maipusinos más pequeños son los más entusiastas a la hora de participar en esta actividad. Con mucha personalidad y ganas hacen que este aprendizaje les sirva cuando crezcan. Que aprendo cosas y me he hecho amigas, grandes y pequeñas. Modelamos, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas. Es lo que más me gusta de este taller. Tenemos cosas divertidas y nos enseña harto para poder mejorar y ser buenas señoritas cuando seamos grandes. Pero esta escuela no solo se centra en los niños, sino que en su transversalidad encontramos a hombres y mujeres que aceptaron el desafío y que hoy agradecen ser parte del proceso. En esta experiencia he sido muy buena, he conocido a la gente que me ha acogido, he desarrollado más la autoestima y he tenido más personalidad. Uno como dueña de casa se deja un poquito de estar, entonces me ha servido harto. El taller es súper bueno, el profesor es muy bueno, me siento como más segura, me siento más bonita. Sí, y mi marido también me lo dice. Esta iniciativa no solo mostró los avances de los alumnos, sino que también regaloneó a los asistentes con un rico desayuno y con una sorpresa por parte del alcalde de Maipú, quien anunció que por el esfuerzo y ganas de los participantes, estos asistirán a finales de julio a un entretenido paseo fuera de Santiago de manera gratuita.